Gracias. Cuando quieras, Juan Antonio, si querés, estamos en la hora. La gente está ingresando de a poco, pero bueno. Pues buenas tardes a todos. Soy Juan Antonio de Luque, presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarios de Equidos. Como sabéis, la FIAVE es una federación que se constituyó ya hace tres años y que aúna a todas las asociaciones iberoamericanas de veterinarios de equidos. Y la Junta de Gobierno, que como sabéis la vicepresidencia la ostenta Brasil, Ricardo Vicensi, la secretaría la ostenta Uruguay, la persona del Biocome Pereira y la tesorería Carlos Federico Dodera, de la Asociación Argentina, pues junto con toda la asamblea que tuvimos el pasado mes de diciembre, decidimos que en este año 2022 hubiese una formación cada mes y que la diese un país. La Asociación Uruguaya de Veterinaria Equina se ofreció a la FIAVE para comenzar este ciclo de charla, que la denominamos Un Mes, Un País, y en la que está abierta, como no puede ser de otra manera, a todos los socios de todas las asociaciones que conformamos la FIAVE. Quiero agradecer al presidente de la Asociación Uruguaya de Veterinaria Equina, a quien voy a ceder la palabra ahora por esa deferencia de querer comenzar este ciclo de charlas y deciros que desde la Federación Iberoamericana vamos a seguir con mucha ilusión y trabajando en este año, aunque seguimos otro año más de pandemia, y vamos a interactuar con los socios de todas las asociaciones, en principio no solamente con los grupos de trabajo que lo vamos a impulsar, sino también con este ciclo de charlas formativas. En el mes de enero va a ser la Asociación Uruguaya la que va a impartir la primera ponencia de la FIAVE en este mes de enero. Pues le cedo la palabra al presidente de la Asociación Uruguaya de Veterinaria Equina, Guillermo Camcela. Bueno, Juan, muchas gracias. Para nosotros es un honor encabezar este ciclo de charlas y no tuvimos ninguna duda en querer ser los primeros en empezar con este ciclo. Nos pareció excelente la idea y aprovechar esta situación un tanto negativa en varios aspectos de la pandemia y utilizar esta parte positiva que nos une, que es el Zoom y que es este tipo de charlas que se han venido dando durante estos últimos años. Y bueno, en el día de hoy me toca presentar al doctor José Verocay, que es para todos nosotros acá en el Uruguay un referente dentro de la medicina equina. Ha formado parte de nuestra asociación y siempre tiene un impulso presente y siempre está queriendo innovar y proponiendo nuevas cosas que hacer. Así que, bueno, nos pareció que cerraba todo. José Verocay forma parte del área académica dentro de nuestra asociación. Y bueno, quizá presentarlo para aquellos que no lo conozcan. El doctor José Verocay tiene más de 35 años en el ejercicio liberal de la profesión. 30 años ha estado vinculado a la cirugía y a la medicina deportiva equina. Fue docente del departamento de equinos de la Facultad Veterinaria de la UDELAR por 28 años. Fue también jefe de cirugía en remonta durante 20 años. En el día de hoy, él se ofreció para dar esta charla de la importancia de la bioendoscopía en el caballo deportivo. Lo cual nos pareció muy interesante. Y bueno, esperemos que sea del agrado de todos, que sea de utilidad. Y bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a José Verocay. Y bueno, está el chat. Cualquier consulta, pueden hacerla por ahí. Les pedimos que mantengan los micrófonos cerrados. Ya más o menos todos no sabemos cómo nos tenemos que manejar. Y luego en el final de la charla va a haber una instancia donde se pueden hacer preguntas. O en el caso de que haya alguna pregunta que les surja, lo pueden derivar en el chat y vemos cómo la vehiculizamos o se la hacemos llegar al doctor. Así que bueno, le doy la palabra a Pepe. Pepe, muchas gracias. Bueno, un gusto. Una forma de saludar, como hay de tantos países con distintos usos horarios, diríamos buen mediodía, buenas tardes. Así que buen día para todos. Gracias por estar. Cuando se dispongan, comenzamos con la presentación. Hola, Guille. Ximena, a ver si Ximena puede compartir. Ahí está compartiendo. Sí, ya está todo pronto. Ahí me aparece, Pepe. Puedes empezar. Gracias. Gracias. ¿Te aparece ahí, Pepe, a ti, la presentación? Yo tengo mi presentación en compartir. Dale. A nosotros nos aparece tu pantalla. Perfecto. ¿Empezamos entonces? Exacto. Muy bien. Bueno, la evolución de la endoscopía, voy a hacer una breve reseña, desde que teníamos videoendoscopios ópticos, podíamos ver un montón de problemas que no necesariamente se correlacionan con lo que pasa en un caballo trabajando. Voy a brevemente repasar en un minuto la evolución de la videoendoscopía, de la endoscopía a la videoendoscopía. Y vamos a ver los tipos de videoendoscopios que se han manejado. Los primeros eran fijos, eran hospitalarios, que obviamente no podían aplicarse a un caballo en ejercicio. Vinieron otros videoendoscopios, que eran portátiles, que daban una imagen directa, pero tampoco eran aplicables a un caballo en movimiento. Se empezó a trabajar en videoendoscopía, en ejercicio, en treadmill, y un gran avance. Se empezaron a ver enorme cantidad de cosas que no se veían en reposo. Y tenía una limitante, o dos limitantes, o tres. Una, el costo de un treadmill, que andaba por los 60 mil dólares, creo. La otra, es que hay que entrenar el caballo durante 4 o 5 días en general, para que pueda agarropar al máximo, en una cinta. Y por otra parte, faltan elementos que influyen en lo que es la actividad del caballo. Es decir, tener otro caballo al lado, tener un jinete que influye con las riendas, influye con los estímulos. Y entonces, bueno, de todas maneras, fue espectacular, pero no estaba al alcance de la mayoría. Esto era de lugares de alto nivel, como esta foto de Rodan Trilhoidl, y universidades. Progresivamente, empezaron a colocarse equipos que podían ponerse sobre el caballo, y van registrando, y vean que algunos de ellos también lo transmitían por Wi-Fi. Y entonces, el veterinario que estaba al lado de la pista, podría ir viendo lo que estaba sucediendo. Obviamente, estos equipos también son muy caros, o eran muy caros, ya prácticamente no se usan. Pero fue un tremendo avance. Actualmente, este es el equipo que yo utilizo, que está colocado en la cabezada del caballo. Tiene una fuente de luz, donde está la cámara, donde uno está viendo continuamente, y a su vez la cámara que está registrando en una tarjeta de memoria, que uno después puede procesar en una computadora. A mí me ha dado muy buen resultado. Ha habido una evolución de estos equipos también. Y vamos a pasar ya directamente a lo que es el uso de este tipo de equipo. Va a ser básicamente el que yo uso, porque es con el que tengo la experiencia. Una cosa muy importante es la colocación del equipo. Hay caballos muy mansos, que básicamente se puede colocar como cualquier endoscopía en un caballo parado. Pero hay otros que no lo son demasiado dóciles. Y entonces, algunos van a usar un poquito de silacina. Esto es un spray de humanos, que ya vamos a ver. Puede ser de silocaína, liocaína o similar. Es rutina, yo lo uso siempre, para ponerlo en el medato ventral hasta unos 20 centímetros de la entrada del hoyar. Esta es la zona en que más le molesta. Todos los que hacemos endoscopía sabemos que pasados 20, 25 centímetros, ya el caballo no reacciona. Espero unos cinco minutos, o sea, que haga el efecto sobre la mucosa. La cuestión ha sido siempre, bueno, un caballo cerrado modifica o no modifica la funcionalidad y laringe. Usamos la dosis mínima que sea necesaria, que serían 0,5 miligramos kilo. Y eso, generalmente, en unos 15 minutos, antes de salir a ejercitar, después de colocar el equipo, ya no influye en la función. Hemos experimentado que caballos que les dimos silacina, y esperamos 15 minutos, y caballos que no les dimos silacina, tienen el mismo comportamiento fisiológico de la faringe, laringe. Hay un detalle muy importante del posicionamiento del equipo. Yo cuando comencé con este equipo portátil, el doctor Mauro Berna, que ya tenía experiencia, me dio un tip muy importante, que es colocar el equipo con el cuello relativamente extendido. Porque él, cuando corra, lo va a llevar así. Si lo ponemos con el cuello flexionado, el tema sería que cuando estira el cuello, la punta del equipo se va a alejar de la laringe, y el paladar blando va a interferir con la visión. Aquí tenemos un caso, que lo vamos a ir siguiendo, que es un caballo que era indócil, fue sedado con 0,5 miligramos kilos de silacina. Le pueden ver los ojitos, las orejas, que está relativamente atento, pero está adormilado. Aquí se ve el display de la cámara, que es lo que nosotros estamos controlando para ver la posición del equipo. Ahí ya está con la cabeza un poco más levantada, y el labio está cerrado. Cerrado, quiere decir que está pasando el efecto de la silacina. Ni bien este caballo sale, ya montado por su jockey, nosotros lo hacemos en el estudio más próximo a la pista, ya él ni bien sale, ya se olvida de todo eso y cambia la actitud. Aquí vamos a ver este mismo caballo, quince minutos después de haber sido medicado y colocado el equipo. Ahí ya está volviendo, vean que está completamente atento, no tiene ningún inconveniente con el equipo allí. Y aquí vamos a ver, cuando vuelve del trabajo en un video, como es un caballo absolutamente normal. Al principio yo temía un poco que se enojaran, incluso los pobres, los jockey, también les preocupaba que el caballo fuera cabeceando o algo así, pero esto no sucede habitualmente. Serían casos muy excepcionales que no me han pasado. Y aquí es importante porque nosotros podemos ver muchísimas patologías en una endoscopía en reposo, pero hay algunas cosas que son muy difíciles de evaluar, y lo vamos a ver en algunos videos. Y es qué evolución tienen distintos grados de neuropatía de la anigieopática. Es decir, nosotros vemos un caballo con un grado 2, que es algo mínimo, y suponemos que eso prácticamente por ahora no lo va a afectar. Sin embargo, cuando uno lo pone a trabajar, vamos a ver que hay veces que no es tan así. Colapso de cuerdas vocales, esto no se ve en reposo, dado que lo hacen cuando incrementa la presión negativa al pasar el aire. Recordemos que la ley de Poisel, cuando hay un tubo y pasa un fluido, tanto agua como aire, tiende a hacer una presión negativa hacia adentro. Entonces las cuerdas vocales colapsarían solamente cuando están al flujo máximo en un lugar relativamente reducido. Desviación axial de los pliegues aripiglóticos. Esto es una patología bastante rara. Vamos a ver alguna imagen, yo no tengo video de esto, pero no la he encontrado. Que también es lo mismo, es la velocidad del aire y la presión negativa que las desvían hacia adentro de la larilla. La acidez de epiglótis. Nosotros en reposo podemos ver que el caballo cuando mueve traga o mueve la lengua, la epiglótis tiende a incurvarse ligeramente hacia arriba. No sabemos si esa flacidez va a generar un problema en el ejercicio o no lo va a hacer. Cuando lo vemos en ejercicio, ahí tenemos la certeza. O influye o no influye. Todo esto tiene una importancia tremenda a todos los que nos dedicamos a la cirugía para ver si es necesario o no una intervención. Si una intervención se hace sobre una suposición, es probable que no funcione. Retroversión de epiglótis. Esto es un caso bastante raro. Tampoco lo he visto. De epiglótis, si aquí está la laringe visto del costado, se levanta y la tapa. Bueno, he visto videos, pero no tengo registro. Atrapamiento intermitente del epiglótis. Hay veces que uno ve en reposo la epiglótis normal y cuando viene trabajando el caballo, de pronto se atrapa y se desatrapa. Vamos a ver algún caso, incluso en reposo. Colapso orsal y lateral de la nasofaringe. Hay veces que cuando el caballo viene corriendo, la presión negativa literalmente chupa las paredes o el techo de la faringe achicando la entrada de aire hacia la laringe. Todos son casos que después tendremos que saber por qué pueden ser. Inestabilidad palatina. Esto es una situación bastante rara, pero que se ve y tenemos un video que el paladar, si bien no se desplaza, se incurva tanto hacia arriba que disminuye la entrada de aire hacia la laringe. Y después el desplazamiento dorsal del paladar blando. Esta es una de las cosas más temidas en las carreras por los cuidadores y demás. Y entonces muchas veces por prevención, aunque el caballo nunca haya mostrado nada, se usan una serie de elementos para que no pueda, por ejemplo, llevar la lengua hacia atrás. Veremos más adelante que algunos de ellos pueden ser positivos y otros muy negativos. Aquí tenemos tres imágenes absolutamente típicas que no resisten ninguna necesidad. Por ejemplo, este caballo de un hemispege a grado 4, cuando vaya a correr, va a colapsar. Si esto lo vimos en reposo, se va a ver. Aquí tenemos una epiglotis atrapada, crónica, que también vamos a ver que esto no va a cambiar en un caballo corriendo, pero sí podemos ver qué influencia puede llegar a tener sobre el paladar blando o esto, cuando el caballo exhala, embolsa el aire, y puede hacer un ruido o subir más arriba, cerrando un poco más la entrada de la laringe. Esta es la típica imagen de un desplazamiento dorsal del paladar blando, que cuando lo hacemos hay muchos caballos en reposo que lo hacen. Una teoría es que si el caballo traga una vez y lo acomoda, no hay problema, pero puede que no lo acomode en dos o tres veces que trague, y entonces asumimos que ese caballo va a luchar el paladar durante el ejercicio, cosa que a veces no pasa. Aquí tenemos una imagen, esta no es mía, obviamente es una foto, cómo la desviación de los sacos de los pliegues agrílicos hacia medial cierran casi completamente la entrada de la laringe. Vean que de un lado es más intenso que incluso baja el proceso corniculado del aritenoide izquierdo, más que el proceso del aritenoide derecho. Esto es imposible de ver si no es en dinámica. Aquí tenemos, para comparación, la mayoría de los colegas ya lo conocen esto, pero con la idea de seguir una línea, veremos este caballo, que es un caballo en ejercicio normal. Vean que él abre perfectamente los dos aritenoides. La epigliotis está en posición, el paladar blando se incurva un poquito, pero no interfiere. El caballo va trotando. Ahora lo vamos a ver cuando corra, cómo todos esos pequeños movimientos se estabilizan. Con el objetivo de otras, vean cómo las paredes laterales de la faringe están distendidas. Y empezó a galopar. Perfectamente abiertos los aritenoides, lo que tiene este equipo, es que registra el ruido, y van a ver que algunos registran hasta la gente conversando alrededor, que eso se complica un poquito. Aquí tenemos un caso muy particular, esta es una videoendoscopía, pero en reposo, y el motivo de consulta del colega era atrapamiento de epigliotis. Cuando lo fuimos a hacer, todavía no teníamos el dinámico, un poco después lo tuvimos y pudimos verlo en ejercicio. Vean que este caballo, que ahí la epigliotis se ve perfectamente bien, estaba en tratamiento, ahí tiene luchación de paladar, el caballo va a tragar, y ahí atrapa el epigliotis y la desatrapa. Bueno, todas esas conversaciones son los colegas alrededor que estábamos muy sorprendidos porque estas cosas recién las empezábamos a ver. El caballo tenía, al ser un potro de dos años y medio, hiperplasia limpoide, que generaba irritación, fue tratado localmente y con antiinflamatorios, después lo hicimos en reposo, no volvió a aparecer el problema y después lo hicimos dinámico y era un caballo perfectamente normal. Aquí tenemos un caso muy lindo, que es un caballo con una hemiplegia laringea izquierda, grado 2 en reposo, vean que si bien no está caído el aritenoides izquierdo, van a ver la progresión cuando el caballo está trabajando. Ahí vienen caminando, el cartílogo está más bajo, la cuerda vocal está un poco más relajada, ahora lo vamos a ver, la cuerda vocal se tensa cuando el aritenoides está en abducción máxima, el epigliotis normal, ahí va galopando progresivamente más rápido, mantenga la vista aquí, y van a ver cómo la cuerda vocal va a ir siendo cada vez hacia medial, y el cartílago progresivamente, si bien no cae demasiado, vean la cuerda vocal, casi cruza la mitad de la laringe. Eso es una limitante brutal, le sacamos casi un 40 o 50% a la entrada de aire. Cada vez más, el cartílago va cayendo progresivamente. Vean ese final, cuánto se ha reducido la luz de la laringe con la caída del aritenoides y con la cuerda vocal que se ha corrido hacia medial, con el ventrículo laringeo completamente abierto. Y este caballo, además, cuando paró, cosa que no se había hecho una endoscopía de vías respiratorias bajas, a su vez, aparece en mucus, que es otro factor de limitación a la performance. Es decir, una enfermedad de vías aéreas bajas muy común en los caballos de carrera. Ustedes verán que prácticamente todo lo mío es con caballo de carrera, que es con lo que más trabajo y en donde más es necesaria la vida endoscopía dinámica para tomar medidas terapéuticas o quirúrgicas. En el moco ahí, por todos lados, después hizo una endoscopía de bolsas culturales y de allí no venía, venía detrás. Este es un caso muy particular que es la inestabilidad palatina rostral, esta zona. Vean que este caballo parado parecería estar todo normal. Es un animal importado, muy caro, que había corrido muy bien en otro país, en Brasil. Vino a entregar entrenar aquí, a Uruguay y fracasaba estrepitosamente, no hacía absolutamente nada de lo que se esperaba de él. Pusimos el vida endoscopio y prácticamente no pudimos hacerlo trabajar porque ya era demasiado claro cómo evolucionaba este tema. Ahí va bien, epigliótica en posición, palar blando abajo. La epigliótica parece un poquito levantada. Vean como empieza a incurvarse la parte rostral que está hablando. Abre y cierra los aritenoides perfectamente bien. Ahí se incurva cada vez más. Vean que cuando eso sube estamos cerrando prácticamente el 50% de la faringe. Este caballo, bueno, después no es el objetivo de la charla, pero en un montón de estas patologías tenemos que estudiar si hay algún método para tratarlas. Algunas veces aparentemente no. Ahí tienen la imagen como está cerrando completamente la parte ventral de la faringe, el paladar incurvándose hacia arriba. Por supuesto que este caballo se ahogaba completamente en unos 500, 600 metros cuando empezaba a glopar fuerte aflojaba o no podía más. Aquí vamos a ver si se acuerdan de las faringes normales que estaban distendidas. Esto puede ser una imagen cuando uno coloca el endoscopio sobre un lado, yo siempre lo pongo sobre el hallar derecho, puede ser una falsa imagen que esta pared faringea se haya corrido hacia el medio. El asunto es verlo en el trabajo si eso es real o no lo es. Vean que por momentos se corre hacia afuera pero la otra pared también tiende a irse hacia el medial. Este caballo está trotando no estaba agarropando. Lo bueno que tiene es el registro de los ruidos respiratorios y vamos a ver vean como ahí se van achicando las paredes el caballo ya está parando se sube un poco el paradar y las paredes se van hacia el medial disminuyendo sustancialmente la entrada de aire hacia la nariz. Otra vez como en muchos casos se ve en muchos. Bueno y este es un caso en el cual un colega hace una endoscopía en reposo y ve obviamente una hemiplegia y un paladar luchado permanente. ¿Cuál es el tema? No sabemos si la epiglotis es normal o anormal si es ácida o si es hipoplásica. Lo hicimos para aprender qué pasa cuando tenemos semejantes cosas porque obviamente no era un animal para hacer algún tratamiento pero fue muy interesante el caso de ver aquí iba caminando para escuchar a un alquirolleva que parece que lo quería morder casi seguro que lo mordía porque no quiere ir a la cancha sabe que se va a jugar me va a morder ahora también ven que aquí abajo se ve que empuja la epiglotis pero no la podemos ver eso habría que ser una endoscopía por vía oral y esto es el pobre caballo cuando dio una vueltita de galope nomás y paramos porque era criminal vean se cierra y la herita no es vibra y se sube cada vez más preparada blanda el videoendoscopio está un poco corrido se situó por eso no está centrado y tenemos que discutir rápidamente qué causas hay para desplazamiento dorsal de parader blanda durante el ejercicio y para eso además de poner el videoendoscopio dinámico tenemos que observar puede que haya caballos que van corriendo perfectamente bien y cuando lo frenan al tirar del freno abren la boca eso pierde el sello entre la lengua y el parader blando que lo mantiene bajo para que la presión negativa dentro de la faringe no lo chupe entre comillas es decir lo suba y si es solamente al parar probablemente nunca le vaya a ser ningún problema entonces en la anamnesis nos dicen ronca cuando a ni bien está parando se pone a roncar como un chancho literal la definición que hacemos acá obviamente el caballo es solamente por esa razón otra razón es que abra la boca al correr como dijimos se pierde el sello entre la lengua y el paladar eso puede tener que ver con molestias en la boca puede tener que ver con rechazo al freno puede tener que ver con el manejo de un jockey y de pronto un caballo que lo exigen y le pegan y le doblan el cuello un poquito eso lo llaman antes de largarlo a correr tomarle la cabeza lo flexionan un poquito lo largan y le pegan un fructazo en esas situaciones el caballo puede abrir la boca y a su vez contrae los músculos ventrales del cuello al golpe de la fusta como un susto que te pega si vos venís normal y alguien te pega un fructazo sin esperar probablemente hagas esto y eso lleva la laringe para atrás y permite que el paladar se ponga encima de la epiglotis pueden haber malformaciones usualmente pueden ser de epiglotis puede haber paladar hendido que no sea demasiado importante como para haberlo visto antes de que un caballo empiece a enterar puede haber problemas neurológicos es decir no sabemos muy bien que causas pueden generar una disfunción de que los tensores palatinos no estén haciendo lo que deben después el ruido con la videoendoscopía dinámica nosotros teníamos la idea que todo caballo que luxara el paladar hacía un ruido tremendo respiratorio bueno hemos visto caballos y no solo yo sino que está descrito que a pesar de tener el paladar luxado no hacen ruido otra de las cosas que lo puede causar y por eso tenemos que ver también que le ponen al caballo es ayudas ayudas inapropiadas es tan común el tema que la mayoría de los caballos si uno va a la pista va a haber un número muy grande de caballos con la lengua atada eso es para que no la puedan llevar para atrás puede que la quieran pasar por arriba del freno tal vez el problema del freno pero si no tiene problema yo no creo que sea bueno para un caballo que tenga la lengua atada la atan con una media y le queda violeta violeta mal ese caballo está tironeando para atrás con la lengua continuamente tratando de sacar esa molestia eso también al llevar aunque no retraiga la lengua la parte de atrás de la lengua al ser muscular si él quiere llevarla para atrás se engrosa es un músculo y empuja el pano hay veces que puede ser la causa en un caballo que no lo necesita otro de los problemas es el uso del mexicano en Fibrate o otro montón de nombres que se coloca para el caballo no abra la boca que eso es una buena cosa como decíamos para que no pierda el sello entre la lengua y el paladar pero a veces lo colocan mal este es el lugar donde tiene que ir y dejar esta parte que es la parte blanda después del hollar que tiene que dilatarse si nosotros lo ponemos a esta altura esto va a reducir el pasaje nasal en este tramo enormemente ahora vamos a ver una foto en la cual se puede apreciar claramente lo que hace ese dispositivo mal colocado vean estos dos caballos este es un caballo normal no tiene nada que le apriete tiene completamente dilatada la parte blanda del pasaje nasal sin soporte óseo y vean este otro este tiene cerrándole la parte que tiene que dilatar y vean la enorme presión negativa que genera cuando un tubo se achica ven en lugar de dilatarse se achica esto se traduce en que hay todo en la vía respiratoria mucho mayor presión negativa que tiende al usar el paladar a influir sobre aunque parezca una tira en la hemorragia pulmonar inducida por ejercicio que no es el tema nuestro pero es fundamental ver todo lo que le ponen al caballo antes de decidir cuál es el problema por videoendoscopía dinámica aquí tenemos un caso muy lindo que es un caballo aparentemente normal tiene un pequeño efecto parecería que es relativamente blanda la espiglotis se incurva fácilmente hacia arriba y tiene la punta ligera ligeramente desviada hacia su lado derecho esto muchas veces se ve esa pequeña desviación y sin significación clínica ahora este caballo va caminando dilata perfectamente respira traga sierra ahí hubo un pequeño una pequeña sincronía en el movimiento del aritenoide izquierdo ahí lo yo que ya están comentando vean como cuando mueve el paladar se incurva ligeramente hacia arriba sigue caminando ahí saliva nos nos impide ver un poquito pero ahora se va a acomodar los equipos tienen un sistema que va lavando con agua cada 30 segundos para que no pase esto el mío se le tapó así que no está funcionando pero normalmente no pasa mayormente mientras miramos esto y la epiglótica como es relativamente blanda una de las cosas que puede pasar en invierno en lugares que tenemos frío es que se empañe la punta del endoscopio y por eso en invierno lo que yo hago es le pongo un spray de esos que se usan para abrirse de los autos para evitar justamente el empañamiento y con eso no hay ningún problema vean que el epiglótica tiene mucha movilidad vamos a adelantar un poquito e iba galopando ya se limpió la punta del endoscopio perfectamente normal la epiglótica no parece que se esté moviendo hacia arriba perfectamente su posición y el paladar también si cortáramos el vídeo acá diríamos que es normal iba a quedar más rápido un próximo un próximo Gracias. Un ejercicio realmente fuerte. Bien fuerte. Y ahí parece que algo está por pasar. Y ahí Luxor. Ahora veamos que el caballo está parando, habrá sido que le tiraron de la rienda, que abrió la boca. Ahora, el caballo desgraciadamente para acomodar el paladar, tiene que tragar. Si lo tiene que hacer durante el ejercicio, como el caballo sabemos que tiene acoplado el galope a la respiración, le van a faltar uno o dos pasos o tres en que no respire y eso es razón suficiente para una hipoxia. Vean que ahí aún no ha tragado y sigue luxado. En este se siente claramente el gorgoteo, ahí tragó, pero se le volvió a desacomodar. Probablemente por la velocidad del aire que está entrando y aumentando la presión negativa dentro de la pared. Imaginen que este caballo no puede rendir. En el momento que hace eso, porque todo el resto del camino no hubo ningún problema. Y aquí vamos a terminar con dos casos bien interesantes. este era un caballo con una hemiplegia laríngea ligado 2 progresivamente progresivamente va cayendo el cartílago como el caso que vimos anteriormente desviándose la cuerda vocal hacia medial asimilio vamos a curarlo un poquito el opecánter cada vez más caído la epiglótis se incurva un poquitito también ahí tragó ya perdió respiración perdón perdón ahí luxa ahí tenemos un caballo que tiene una limitación por hemiplegia pero a su vez dos por tres luxa y tiene que tragar es un combo perfecto para un déficit de oxígeno a nivel este caballo mejoró con una no se tomó ninguna medida con la epiglótis ni con el paladar bueno y este es un caso que es el último que espero que alguien me ayude he consultado con colegas muy connotados y por ahora no le encuentro ni le encontramos explicaciones es un potrillo dos años que que bajaba brutalmente el rendimiento y no serviría absolutamente nada hasta que se le puso el video en los pocos vean lo que es esto perdón vean como colapsa todo toda la faringe pero a su vez hay como unas protrusiones como pliegues de la mucosa estos dos son bien evidentes pero abajo también sobre el paladar también allá atrás está la laringe vean como respira este pobre caballo además de que también apareció mucosa bueno creo que a fines de repaso general de la importancia de la videoendoscopía dinámica es suficiente y estimulo a quienes puedan adquirir algún equipo para hacer este tipo de equipo ahora les agradezco a todos quienes están acá y espero comentarios y aportes y si alguien vio el último con eso y nos puede ayudar muy agradecido díje jimena jimena No se te escucha, Guille. Gracias, Pepe. Lo que pasa es que Ximena no me estaba habilitando a abrir el micrófono. Te pido disculpas. Antes que nada, agradecerte, Pepe. Hiperinteresante para los que trabajamos con caballo. A veces darnos cuenta de todo lo que nos perdemos dentro de la dinámica y el mundo de cosas que puede haber entre una endoscopía estática y una endoscopía dinámica. Está buenísimo que nos hagas hecho toda esta actualización. Acá, José Pedro, Bruno, en realidad lo que hace es agradecerte. No sé si... De mientras, yo voy a romper el hielo haciendo una consulta y una intervención y una... ¿Qué te puedo decir, Pepe? Como parte de algo que a uno le genera un poco de impotencia. O capaz que no tiene herramientas. Pero tú sabes más que yo que a veces en el medio que trabajamos, al menos acá en Uruguay, hay un saber popular instaurado. Así como hace poco escuché hablar en un curso que estuve sobre las terapias celulares y cómo todo va avanzando y siempre hay cosas mejores. Pero bueno, cómo a veces... Cómo podemos ser una herramienta de cambio, cómo podemos demostrarle a la gente que hay cosas que capaz que no siempre están bien. Y en el caso de la lengua atada, a mí me pasa eso. No tengo mayores herramientas como para decir si sí o si no. La gente ata por las dudas y eso está ahí instaurado, al menos acá en nuestra hípica, en el turf. Y bueno, creo que era un poco tu idea también, a futuro, hacer algún tipo de investigación. Exactamente. Pero me cuesta igual, me cuesta entender, porque ¿qué le digo yo a la persona? Y acá viene quizá la inquietud mía. Cuando la gente me dice que ha tenido resultados atando la lengua. Ese es el tema. Claro. Digo, ojo, no digo que la lengua atada genere problemas. Digo, no está claro que eso sea preventivo. De todas maneras, si un caballo no tenía problemas y le ataron la lengua y no tuvo problemas, bueno, es lógico. Pero también, ¿qué pasa? Hay otros elementos que no incomodan al caballo en esa forma, como la lengua atada, que es poner un bajalengua, un frenito con W, que mantiene la lengua apretada para que no la pueda sacar por arriba del freno y a su vez no tenga esa molestia. Yo me imagino que si a nosotros nos atan la lengua durante cuatro minutos, cinco, porque la atan antes de salir para correr y nos queda violeta, no vamos a estar demasiado bien. Antes, recuerdo ya, Guille, tal vez no lo hayas visto, pero había un mito que era que subían los testículos. Entonces se los ataban, cada vez lo ataban con una media. Imagínate, pobre caballo, salir a correr con, bueno, unos huevos atados. Está en marcha el hacer un estudio objetivo sobre atar y no atar la lengua. Tenemos que tener tiempo y varios caballos. Acá, Asunción Espinosa, además de agradecerte, dice, en el último caso que tú mostraste, ¿muestrearon algo? ¿Hicieron biopsia o lavado transtraquial? No, no, nada de eso. Cuando vimos eso, el caballo quedó descartado. En el hipódromo no había mucho tiempo para hacer ese tipo de estudios. Hubiera sido interesante, pero no hubo. Bueno, después, bueno, Rosana Schusty, hola Rochi, preguntaba si llegaron a hacer algún tipo de tratamiento en este último caso o directamente no. Se le hicieron tratamientos con antiinflamatorios, vitamina B1, B6, B12, todas esas cosas empíricas, pero no funcionó y no quisieron gastar más y perder tiempo con el caballo. Ramón Yañez, muy agradecido por la difusión del conocimiento. Le gustaría preguntar, porque no le quedó claro, el tratamiento que hicieron para el penúltimo caso. El penúltimo caso, que tenía una hemiplegia y luxaba, se hizo una laringoplastia. Una laringoplastia, pero no se intervino sobre paladar blando, ni sobre epiglotis, y el caballo dejó de tener problemas. Estimamos que lo más importante era esa hemiplegia que progresivamente les cerraba la vía a él. Bien. Bueno, es probable que hubieran tenido todos esos problemas y que, bueno, los caballos que no rendían, no se sabía que tenían, pero eran caballos malos y entonces no se seguían. De todas maneras sabemos, sobre todo en la hemiplegia laringea idiopática, que hay un factor genético importante y que determinadas líneas de caballo, padrillo con determinadas yeguas, en una época me pasaba, casi todos los que teníamos con hemiplegia laringea eran de línea de dos o tres o cuatro padrillos que habían acá. Y como es un gen recesivo, si no se junta el del padrillo con el de la yegua, no tiene problema. Pero si se juntan el de la yegua con el padrillo, ahí tenemos un hemiplegio, y hay muchísimos. Bien. Alegría Martínez desde Ecuador, Pepe. Dicen muy buenas tardes, excelente su presentación, quería consultarle. Cuando la endoscopía es realizada a nivel dinámico y existe mucho movimiento de cabeza, ¿no afecta la imagen? Saludos desde Ecuador. Bueno, cuando el endoscopio está bien colocado y firme, generalmente no. Y por eso hablábamos al principio que en la colocación del equipo hay que ponerlo con la cabeza ligeramente extendida, porque si no, yo lo tengo acá con la cabeza flexionada. Cuando el caballo estira, se me aleja. Entonces, con un poco de maña y cometer unos cuantos errores, ya eso no pasa. Voy a volver rápidamente atrás a una imagen para explicar un poquito más eso. Vean, esto es fundamental. Esto es lo que fija la entrada del tubo para que no se ande moviendo. Si uno no fijó bien esto, el tubo se va a mover y vamos a perder el enfrentamiento de la nariz. Así que es cuestión de un poco de práctica y cometer algunos errores. Después Ramón Yañez pregunta, respecto al último caso, ¿podría ser algo que tenga que ver con una hiperplasia limpoide faringea masiva, aunque tampoco he visto algo similar? No, tenía una hiperplasia limpoide como todo caballo de dos años, que normalmente la tienen, pero no era algo extraordinario ni diferente de lo que vemos en todo. Pero la inflamación de la faringe puede afectar la inervación de los músculos tensores del paladar. Ahora, con el tratamiento que se hizo, que tampoco fue muy largo, no hubo mayor resultado. Bien. Creo que pidió la palabra la doctora Rita Roca. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo andás? Hola, Rita. Hola, Rita. Muy bueno, como siempre. Simplemente era cuando estaban hablando del tema de la lengua atada, y que me parece que sería importante focalizar que, digo, el tema de la lengua atada tiene una fecha de caducidad en los hipódromos, ¿no? O sea, es algo, como vos dijiste, lo del tema de la atada de los testículos, cuando se sacó ese tema, era para muchos que a veces iba a ser un problema de catástrofe y ahí no sucedió nada. El tema de la lengua atada, no por la lengua atada en sí, sino por la metodología. Entonces, por todas las normas que se han implementado y que se vienen implementando en el tema de bienestar animal, entiendo que aparte de que si es útil o no es útil, habría que ir implementando nuevas metodologías o más apropiadas, alineadas al bienestar del animal. Porque la atada, ya sea la media o el trapo, lo que sea, es algo que tiene una fecha de caducidad en la práctica en sí. No exactamente cuándo, pero es algo que ya se viene hablando, y se está tratando de dejar. Entonces, eso estaría bueno de repente, en algún momento, Pepe, con tu experiencia, ver las opciones, o dependiendo del tipo de caballo, cuáles serían los mejores lengueros. No hay mucho misterio, pero hay varias teorías. Entonces, capaz que está bueno también eso en algún momento verlo. Perfecto, Rita. Bueno, me alegro porque eso realmente es bienestar animal. Están los lengueros, está el collar de Cornell. Todo eso se debería probar antes que atar la lengua. Y Máxime, primero, como te digo, no sabemos si es bueno o es malo, pero que el caballo no debe pasar bien. No debe pasar bien. Sí, perfecto. Bueno, quedará para otra mesa redonda. Muy bien. Gracias, Rita. Gracias, Pepe. Gracias. Bueno, no sé si tenemos varios agradecimientos, saludos, desde varias partes, Pepe. Bueno, Asunción Espinosa, que un poquito más arriba había preguntado por el último caso, y había contestado, está, Pepe, voy a pensar, y se me ocurre algo, ya se le ocurrió, y dice, ¿no será amiloidosis nasal? Me pasó el agua. La verdad, no lo sé. Tendría que leer un poco más. Bueno, pero ahí tenemos un aporte de Asunción. Bien, Asunción. Ponete a estudiar conmigo. Bien. Bueno, por ahí. Jimena, no sé si vos tenés algún otro tipo de pregunta. Sé que tenemos preguntas por Facebook, pero bueno, yo ahí ya no sé. Ah, bueno, acá, acá. Tengo cómo canalizarlas. Doctor, José Martín López Vázquez pregunta. ¿El último caballo presentaba alguna otra signología, llámese disfagia, tos al comer o beber? No, nada de eso. Incluso por la pregunta de la amiloidosis nasal, no se observaba ninguna alteración. Y tampoco tenía ninguna alteración, como usted dice, como para que justificara eso. Él lo hacía exclusivamente cuando corría. Bueno, creo que no, Jimena no me dice lo contrario, no hay más preguntas, así que bueno. Primero que nada, agradecer a José Berocay, al doctor, siempre por su disposición y por sus aportes, y siempre dispuesto a hacer este tipo de transferencia de conocimiento y compartirnos su experiencia. Para nosotros los jóvenes, yo me sigo incluyendo en este bolsón de jóvenes. Pero sí, obviamente, dentro de nuestra falta de experiencia, es siempre un gran aporte contar contigo, Pepe, y sabemos de tu disposición en el día a día también. Así que, gracias. Y segundo, agradecer a FIAVE por la iniciativa, que nos parece que está muy interesante, que podamos conocer profesionales de distintos países dentro de la medicina equina, dentro de Iberoamérica. Espero que se siga, a ver quién toca en febrero. Y bueno, agradecer el apoyo y la presencia del resto de los colegas de las distintas partes y de las distintas organizaciones que formamos parte de FIAVE. Y bueno, agradecerles de vuelta y nos veremos en la próxima charla. Bueno, yo quiero agradecer a todos, especialmente a ti, Guille, a Jimena, que manejan todo este tema y nos ayudan a presentar estas cosas. Y por supuesto a FIAVE, que la idea de charlas por este medio, o de colegas de otros países, van a ser enriquecedores. Bueno, me despido y muchas gracias a todos los que estudié.